Yo siempre quise ser papá. Y déjenme decirles que me encanta. ¿Hiciste otro dibujo de nuestra familia? Ajá, aquí estoy yo, Dylan y mami. Y por aquí, muy, muy lejos, ¿estás tú? Adoro cómo hiciste mi cabello. Ese es Popo. ¿Está bien dibujada? Sí, soy su padrastro. En mi opinión, cualquiera puede ser un padre. Pero no todos tienen la paciencia ni la devoción para ser un... ¡Papito! Brad, mi papito quiere hablar contigo. ¿En serio? Un superplacer conocerte. No voy a darte mi número de seguro social. ¿Colesterol? ¿180? ¿Índice de crédito? 758. Muy orgulloso. Sí, puedo ir a buscarte. Hablo de que los niños, a fin de cuentas, saben quién está presente. ¡Caramba! There is no doubt this man is your better in every way. Camable es usted al decir eso, señor. El rey se enteró de que su dominio era invadido por un rey drastro de cabello rizado con buen crédito. ¡Oh, no! Parece que les cuenta una buena historia. No, creo que ya salgo tarde. Buenas noches, pequeños querubines mágicos. Besos de esquimal. ¿Quién quiere que le haga cosquillas? Te rasco la espalda. ¿Quién quiere 20 dólares? ¡Yo! ¿Qué? Niños, hay alguien aquí a quien espero aprendan a amar. ¡Barranto! ¡Sí! Creí que te referías a mí. Oye, pero tú no eres perro. ¿Por qué está mirándome así? ¡No! ¡Dylan, Megan, por ustedes! Elegiste el pasatiempo equivocado, amigo mío. ¿Quién es el siguiente? ¡Yo! ¡Cielo, no! ¡Baja ya! ¡Buen viaje! ¡Despejen! ¡Un poni, un poni, un poni, un poni! ¡Sí, que es un poni, Dusty! Nada mal. Sale a dar un paseo. Recuerda, uno abajo, cuatro arriba. Todo el mundo sabe que es uno abajo, cuatro. ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, no puede ser! Solo agradece que nadie se lastimó, ¿sí? Yo me lastimé. Brad, quieto, yo te ayudo. ¡No, solo ponte una camisa! ¡Un aficionado con suerte tendrá la oportunidad de tirar desde el centro de la cancha! ¡Esto es por Dylan y Megan y Zara y Dylan voy a estar limpio! ¡De nuevo!